Unas 300 personas se congregaron la tarde de este jueves frente al Palacio de los Tribunales en Santiago en una protesta autorizada en contra de la ley anti-Thomas, también conocida como Ley Hinspeter. La actividad reunió a universitarios principalmente, pero también contó con la presencia de dirigentes de la FEMPRUS, secundarios y la barra de los de abajo. Un rechazo a la Ley Hinspeter que prohíbe todo proyecto de manifestación, de manifestación espontánea, como han salido todos los ciudadanos de Chile a reclamar por un sistema que no están de acuerdo, un sistema que al final solamente segrega cada vez más, un sistema que al final se ve enfrentado en el Transantiago en temas así y la gente quiere manifestarse ahora y quiere demostrar su descontento. Creemos que de una forma legítima este tipo de manifestaciones las vamos a seguir haciendo con marchas no autorizadas. Vamos a seguir manifestándonos los estudiantes, seguimos la lucha y estamos coordinando con más organizaciones sociales. ¿Cómo para poder seguir trabajando en esto? Lo que busca es entregarle mayores herramientas represivas al Estado para poder controlar el descontento social que hoy día se está expresando. Viene a ser una especie de complemento desde el aspecto de las organizaciones sociales a la ley antiterrorista y creemos que finalmente esta iniciativa de la ley lo que busca es dar una solución de represión a un problema que es político, un problema que el gobierno no ha sabido responder. Entonces finalmente lo único que hace es tratar de apagar las movilizaciones sociales que hoy día van a un aumento. El movimiento social hoy día está rechazando de manera total este proyecto de ley. Nosotros creemos que este tipo de problemas, la única forma de solucionarlo es buscar una solución política a las demandas del movimiento social. Junto a los dirigentes de la FECH se encontraba presente también una representante de los estudiantes de la Universidad Central, primera federación estudiantil de una universidad privada no tradicional que fue aceptada como parte de la CONFECH. Queremos volver a hablar de educación, queremos hablar de calidad, pero el gobierno, el señor Hinspeter, que con su ánimo de figuración está permanentemente realizando este tipo de actos, lo impide. Ojalá que el gobierno rectifique y ojalá que las nuevas autoridades, particularmente el Ministerio de Educación, tengan mayor voluntad de diálogo que la que ha tenido el gobierno hasta este momento. Nosotros estamos buscando interlocutores, nosotros necesitamos un ministro del interior que sea un hábil político y no una persona que está solamente buscando aparecer en la tele. La denominada Ley Hinspeter sufrió un primer revés luego de que la Asociación de Corresponsales Extranjeros pidiera al gobierno, y éste lo aceptara, que el segundo artículo que hacía alusión a la incautación de material periodístico por parte de las policías, con el fin de identificar a quienes provocaran desórdenes públicos, fuera retirado definitivamente de la redacción de la norma. La misma Asociación de Corresponsales insistió, sin embargo, en que todo el proyecto es lesivo para la libertad de expresión en Chile. Finalmente, los estudiantes pegaron una declaración en la pared del ex Congreso, en la que explicaron todos sus reparos a la iniciativa, mientras continúa su tramitación parlamentaria con suma urgencia.